Conocemos la importancia de que todo vuelva a ser como antes. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. BostonMedica.la La Unión Ciclística Internacional prohibió para esta temporada la denominada posición aerodinámica donde los ciclistas profesionales se recostaban sobre el cuadro y el manillar de su bicicleta. La posición común en los descensos fue calificada como muy peligrosa. El dramático accidente que sufrió el año pasado Fabio Jakobsen en la Vuelta a Polonia concientizó a la UCI y modificó su normativa para aumentar la seguridad de los ciclistas en carrera. Esta postura con la inclinación del ciclista sobre la rueda delantera es muy peligrosa, pues al no ir sentado en el sillín y pedalear, las rodillas pueden tocar el manillar y desestabilizar la velocidad y el movimiento del ciclista. Ciclistas como Chris Frohn han adoptado esta postura para ir a más de 90 km por hora y aprovechar esta posición aerodinámica para ganar una etapa. Como lo hizo en el Tour de Francia en 2016 para distanciar a Nairo Quintana. La medida empezará a regir el primero de abril en las competiciones y ya ha causado polémica en los corredores más experimentados que prefieren arriesgar su físico para conseguir alguna ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias!